Voy vamos Voy vamos a nacer en un nuevo amanecer sin miedo, sin nada que temer Podemos avanzar, grita conmigo y sentirás algo cambiar Todo en tu mano está Es la oportunidad, quién sabe si otra más vendrá Nada te detendrá, no necesitas ya razones para gritar 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 Gracias por ver el video